Música Buenas tardes Santiago, buenas tardes país. Gracias por acompañarnos a esta hora a través de esta plataforma de Luna TV, Canal 53, el Canal de los Campeones. Gracias por seguirnos a través ya de nuestra transmisión en vivo en el día de hoy. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook, comentando sin miedo y a través de la plataforma de Luna TV, Canal 53, Canal de los Campeones, en el canal de YouTube. Muy agradecido de la gente que ya nos ha seguido de 11 a 12 del mediodía, a través de los 106.9, la nueva para toda la región del Cibao. Aquí estamos, a nombre de Cotpuñal Licey, en la Plaza Bretón Comercial, en Licey al Medio, Cotpuñal Licey, la cooperativa. A nombre de Zeus Apartahotel, el más grande, el más completo complejo de cabañas en la República Dominicana. Inmediatamente tenemos que iniciar con uno de los temas obligatorios en este país. Es el caso de Jean Alain Rodríguez. Lo más reciente que nosotros hemos podido, pues, conseguir y traer para compartir con ustedes a través de esta plataforma. Vamos a hablar del apartamento. Y luego del apartamento, de un apartamento que pertenecía a David Figueroa Agosto, el cual se había vendido en una subasta por el que supuestamente se hizo un pago de 1.5 millones de pesos, pese a que la oferta fue de 10.5 millones y que el valor de la tasación era de 21 millones de pesos. El expediente señala que el apartamento fue cedido en ocupación a la empresa Asteria Mercantil SRL para fines de vivienda y que fue referido o referida, empresa pertenece al ciudadano José Augusto Montaz Cabrera, hermano de la señora Saula Taís Montaz Cabrera, persona de confianza del acusado Jean Alain Rodríguez. Chupe usted y déjeme el cabo. Dicen en el campo. Usted ve. Cuando uno ve este tipo de informaciones que se la mandan en los medios de comunicación y que están allí, asentada en el expediente acusatorio contra el ex procurador general de la República, uno decía, Dios mío, ¿pero qué era lo que estaban haciendo? ¿Cómo fue que se llegó hasta tanto? ¿Cómo fue que se permitió tanto en la República Dominicana? Está bien, este señor es el procurador general de la República, pero ¿quién le puso régimo al procurador? ¿Quién tenía que tratar de evitar lo que estaba sucediendo en la Procuraduría General de la República? Caramba, y esto mete miedo. La verdad que uno se sorprende y eso que hemos perdido la capacidad de asombro en nuestro país porque ha sido un país saqueado en un sinnúmero de ocasiones. Esta no es la primera vez que vemos cómo los recursos que pagamos como impuestos en la República Dominicana son malversados por funcionarios sin vergüenza, por funcionarios que no tienen escrúpulo porque hicieron tantas cosas malas que no hay otra forma de cómo señalarlo. Usted sabe lo que es hablar de que un apartamento que se llevó a subasta y que en la subasta se ofrecieron 10.5 millones de pesos. Ese apartamento está ubicado, para que ustedes tengan la ubicación y sepan de cómo hablar de esto, en el condominio Pedro Enríquez Ureña, número 131, en la esperilla del Distrito Nacional que fue decomisado precisamente al narcotraficante José David Figuero Agosto. O sea, un apartamento en ese lugar que está tasado en un promedio de 21 millones de pesos fue vendido en una subasta en 10.5 millones, pero supuestamente solo se pagaron 1.5 millones de pesos. De ahí para allá no se volvió a haber más dinero. Ahora, ¿quién fue la persona que compró el apartamento? Nada más y nada menos que la compañía o empresa Asteria Mercantil SRL. ¿Quién es el dueño o el encargado de esa empresa? Se le vendió a esa empresa para fines de vivienda y fue la referida, empresa pertenece al ciudadano José Augusto Montaz Cabrera, hermano de la señora Saula Taís Montaz Cabrera, persona de confianza de Jean Alain Rodríguez. Nos cogieron de pendejo otra vez. Nos cogieron de pendejo otra vez. Cuando yo veo gente que llaman a uno a los programas de radio, que llaman a uno aquí a los canales de televisión, donde hemos abierto la línea a través de los opinadores, y usted oye a la gente poniéndose bravo, señores, por Dios, ¿cómo usted se va a poner bravo? Porque critican a Jean Alain Rodríguez. ¿Cómo usted se va a poner bravo? Porque critican la corrupción que dice ahora el Partido de la Liberación Dominicana, cada quien que pague por sus hechos. Pero ¿quiénes permitieron esos hechos dentro de ese partido? ¿Quiénes eran los responsables de detener ese descalabro que llevaban económico de la República Dominicana? ¿Dónde están los irresponsables que debieron haber velado y que juraron cumplir y hacer valer la ley en la República Dominicana como presidente? ¿Dónde están irresponsables que hoy se ocultan detrás del color de su partido? Y digo que se ocultan detrás del color de su partido porque dicen ahora no todos somos responsables. Alguien me decía, preñamos el país de obra. Dije, sí, por eso hay tantos casos. Y los tantos casos hay que irlos revisando paso a paso por las tantas obras que hicieron durante 16 años. Obras de gobierno que la gran mayoría, si son como las escuelas que tenemos construidas en la gran mayoría de comunidades y municipios de este país, porque cuando se autorizó el 4% para la educación, buscaron inmediatamente dónde comenzar a construir o dónde sacar dinero. Y ahí todo el mundo sabe que operó una mafia. ¿Y cuál era la mafia que operaba en las escuelas de este país en la construcción? Los terrenos. De que habían personas que fungían como prestanombres. Y no solamente como prestanombres. Compraban terreno a 500 pesos, 300 pesos el metro, en cañadas. Que esos eran los favoritos. En cañadas. Y cuando compraban eso a 300 pesos, el metro, en una cañada se lo vendían al Estado a 3 mil, a 4 mil y hasta 5 mil pesos. Claro. Así cualquiera se hace millonario. Así cualquiera sale a pelear por su partido. Y a decir que José García es un baboso. Y que aparecen otros más que son unos babosos que están en los medios de comunicación. Claro que sí. Porque como usted se hizo en el partido de gobierno, no trabajando, sino metiendo la mano. Porque aquí se habla de personas que tenían personas. Y yo, óyeme fuerte. 15 personas nombradas y de las 15 personas nombradas eran peor que Jean Alain Rodríguez. Supuestamente conserjes. Y a esa conserje le decían, usted nada más gana 3 mil pesos. Son 15 mil pesos el sueldo, óyeme ellos. 15 mil pesos el sueldo. Y le decían, de esos 15 mil usted nada más gana 3 porque usted no va a trabajar. Los otros 12 usted tiene que devuélvérmelo para atrás. Asimismo como lo hacía Jean Alain Rodríguez. Y eso era una vagabundería. Una falta de ética. Una irresponsabilidad. Que reinó en ese gobierno y que nadie le puso freno. Danilo Medina no le puso freno a eso. Y por no ponerle freno a eso, fue que en el día de ayer nosotros pasamos en este programa la pregunta que le hicieron a él saliendo de una actividad. Qué vergüenza siente un padre cuando le dicen, tu hijo, tu hermano hizo esto, esto, esto y esto. ¿Usted tiene que opinar de esto? Nada. Si usted no se siente responsable ni es cómplice de nadie, no. Cometió sus errores y tiene que pagar. Tiene que ir a los tribunales y debe pagar. Aunque sea su hijo, aunque sea su familiar. No se atreve Danilo Medina porque hay un expediente, al parecer, que viene detrás, donde se habla de que se está investigando a Danilo Medina Sánchez. Ya lo dijo el PETCA. Lo dijo Camacho y lo dijo la misma procuradora. Sí, se está investigando a Danilo Medina. ¿Por qué alguien tiene que ser el responsable de la malversación de los recursos del Estado Dominicano y de la forma que agarraron y malversaron los recursos de este pueblo? Alguien tiene que ser responsable, no solamente Jean Alain Rodríguez. Usted me está hablando a mí de un apartamento que unos individuos compraron con 1.5 millones de pesos. 1.5 millones de pesos cuando en la subasta se vendió en 10.5 millones de pesos. Y cuando ese edificio estaba atasado, ese apartamento, en 21 millones de pesos. Eso está bien. Eso está mal donde quiera, al terreno que usted lo lleve. Porque aquí ladrón nada más no es el que se roba la gallina. Aquí ladrón nada más no puede ser el que se roba la pierna de Salami. Aquí ladrón nada más no puede ser el que se robe el caldero, el que se robe el inversor, la batería en el carro, la batería del inversor. No, ladrón es todo aquel que se coge lo que no es suyo. Y tiene que pagar porque eso lo establece el Código Penal Dominicano. Y no estoy de acuerdo con lo que establece el Código Penal. De 15 a 3 años de cárcel a una persona político, no así no, 30 años, 40 años pena máxima en República Dominicana. Porque ese es un delito. Entonces a los ladrones, a todos los ladrones en el país, el Código Procesal Penal le permite, si usted robó 15 o 3 años de cárcel, debería reconocerse a todo el mundo lo mismo. Digo yo. Entonces cuando hablo de Jean Alain Rodríguez, tengo que citar el otro caso que fue el que a mí me enviaron, donde esto sigue metiendo miedo. Mire, yo hoy me sorprendí. Y digo que me sorprendí porque uno ya perdió la capacidad de asombro, pero cuando uno ve tanto, es para uno sorprenderse y sorprenderse y hasta ponerse prácticamente nervioso. Se robaban 400 libras de pollo semanales de la cárcel de Raffei. Entregaban 700 libras y facturaban 1.200 libras, dice la Procuraduría General de la República. Oigan eso, ¿eh? Facturaban 1.200 libras y enviaban 700 libras. Se robaban 400 libras de pollo. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Se llama robar. Eso se llama ser un vulgar ladrón. Entregaban 28 sacos de arroz, pero facturaban 72 sacos de arroz. Oigan eso. Facturaban 28, es 72 sacos de arroz, pero enviaban 28 sacos de arroz. Aparte de eso, le sacaban entre 20 y 25 libras cada saco. Ay, Dios mío. Oigan, es que era insaciable la mafia. Era una mafia insaciable. Con el deseo única y exclusivamente de hacerse millonario. No, era robarse solamente un millón de pesos, 10 millones, 15 millones. No, es que no había límites. No había un límite para desfalcar al Estado Dominicano, porque al parecer se creían que nunca podía llegar otra persona a gobernar los destinos de este país. Claro, Leónel Fernández una vez lo dijo. Leónel Fernández se atrevió a decir una vez que se convertiría el PLD en una fábrica de presidentes y que llegarían gobernando hasta el 2040 en la República Dominicana. Carajo. Yo no diría más. Yo no diría menos, diría más. A esos niveles que facturaban 72 sacos de arroz e enviaban solamente 28, pero aparte de eso le sacaban entre 20 y 25 libras a los sacos de arroz. Caramba, por Dios. Por Dios. Y aparece una gente seria. Aparece un abogado de prestigio de este país a defender a una gente así. Lo ético y lo moral que lo he venido reiterando durante toda esta semana y la semana que pasó no se puede perder. No se puede perder lo ético y lo moral. Quiero hacer un comentario con una imagen que tiene el señor director Sillaje La Trajeron acerca del centro asistencial de Sonador. Eso es en Lajas de Yaroa. Sí, el centro asistencial de Sonador en Lajas de Yaroa. Yo había hecho una denuncia aquí de ese centro hace un tiempo en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que dejó eso en esas condiciones. Pero da vergüenza y déjeme la foto ahí, señor director. Da vergüenza que esta zona de Lajas de Yaroa en Sonador, la carretera turística Puerto Plata esté en esas condiciones hace dos años en este gobierno de Luis Abinader donde se supone que es un gobierno de cambio, donde se supone que este gobierno debe preocuparse por la salud, por el bienestar del ciudadano. Es que no se merece, señor presidente Luis Abinader, la gente de Lajas ahí en las zonas de Yaroa en Sonador no se merecen que ese centro asistencial que ustedes ven ahí en Sonador de Yaroa se le termine a esa comunidad. Que ese centro que está, mire con esa ventana y míralo como está perdido porque lo vi el viernes pasado y va rumbo a Puerto Plata por la carretera turística y corriendo rumbo a Puerto Plata por la carretera turística me encontré con el centro otra vez en las mismas condiciones en el gobierno de Luis Abinader. El PRM no le ha dicho a Luis Abinader que en esa zona existe ese centro de salud asistencial. ¿Por qué está en esas condiciones cuando ya lo que le falta es algo? Equiparlo, pero aparte de equiparlo dejarle un personal médico loco por trabajar para que lo lleven allí a dar servicio a esa zona no dejarlo abandonado en las condiciones que está ahí en ese monte que se ve ahí así mismo como ustedes lo están viendo ahí cuando pasen por la carretera turística rumbo a Puerto Plata rumbo a Puerto Plata es bueno que ustedes observen hacia la mano izquierda subiendo ahí en la zona de Sonador en la zona de Yaroa para que ustedes vean en las condiciones que se encuentra ese centro asistencial de salud caramba señor presidente con razón dice la gran mayoría de la oposición suya que que es lo que han hecho que es lo que han invertido a esa comunidad un centro asistencial en estas condiciones que ya está bueno que ya se le puede resolver a la comunidad e entregarle este centro en las condiciones que está no han procedido a terminarlo caramba señor gobierno donde está el dinero que entra al ministerio de salud pública de la república dominicana un presupuesto tan grande jugoso que entra a esa institución que dice nuestro amigo el ministro Daniel Rivera de la ciudad de Santiago ministro de salud pública usted don Daniel Rivera que tiene que conocer de ese centro asistencial de Yaroa que está abandonado que no se han preocupado por equiparlo que pasó Daniel Rivera no está dando el dinero en el ministerio de salud pública para resolver casos como este es la pregunta que nosotros nos hacemos en el día de hoy y se la dejamos en el aire a usted también hablando de eso tengo que tocarle a este gobierno de Luis Abinader el caso que está sucediendo con los medicamentos de alto costo dice la ex merenguera o merenguera Juliana O'Neill Juliana que en el caso de los medicamentos de alto costo la cura está saliendo peor que la enfermedad oiga bien la cura es peor que la enfermedad porque es peor la cura que la enfermedad en este caso porque lamentablemente los medicamentos de alto costo tenemos un promedio de seis meses diciendo a través de este programa el programa de radio y de los opinadores que este gobierno no se sabe lo que se ha hecho con esos medicamentos de alto costo donde están que no llegan que tuvieron que llegar a la voz de la diputada Juliana O'Neill y que en el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados esta diputada tuvo que alzar su voz alzar su voz para algo que no se debería alzar porque usted se imagina lo grave que es para una familia que tiene que comprar medicamentos de alto costo y no puede cubrirlo porque si llegó a recurrir al Estado Dominicano es porque no tiene el dinero para pagarlo y que tengan seis meses prácticamente que no llegan esos medicamentos de alto costo ah que pasaron a promeses pero y entonces quien está dirigiendo promeses señor director señor presidente de la república señor ministro de salud pública que autoriza la compra de esos medicamentos quienes son los laboratorios que están detrás de esto quienes son las empresas que están detrás de esto señor presidente dos semanas son suficientes para que una persona que está medicada con un medicamento de esto de alto costo pierda la vida y el Estado Dominicano en vez de ayudar a salvar vida entonces va a complicarle la situación a estas personas que ya no saben de donde agarrarse que ya no saben que hacer señor presidente para resolver el problema con estos medicamentos de alto costo por eso dice la oposición de este país que ustedes no saben gobernar porque hay una debilidad y esa debilidad que hay con los medicamentos de alto costo nadie la ha explicado ni hay forma usted se imagina que una persona que consume esos medicamentos muera por una irresponsabilidad por una irresponsabilidad del Estado que ni siquiera la comunica a esas personas y que tiene que alzar su voz en el Congreso Nacional entiéndase Cámara de Diputados de la República Dominicana Juliana la merenguera la merenguera de este país sobrevivientes de cáncer que conoce muchas personas que quizás están en esa misma situación sobrevivientes de cáncer y que le falta el tratamiento señor presidente hay que investigar qué es lo que está sucediendo ahí y el por qué estos medicamentos no han llegado para poder darle vida a aquellos que hoy han tenido que decir a través de Juliana que está saliendo peor la cura que la enfermedad señor presidente de la República y señor ministro de salud pública de la República Dominicana Daniel Rivera hoy celebramos los 55 años del presidente Luis Abinader y tenemos que celebrarlo de esta manera señalando al presidente cuestionando al presidente y a la gran mayoría de funcionarios que laboran con él así no vámonos a la pausa comercial a nombre de Zeus Aparta Hotel el más grande el más completo complejo de cabañas en la República Dominicana y a nombre de Cotpuñal Licey qué bueno que tenemos a Cotpuñal Licey en Licey al Medio Cotpuñal Licey la solución a tus problemas vámonos a la pausa ya regresamos